Vale, yo lo intento, pero es que tengo los perros, los loros, las tortugas... Si oís sonidos raros durante el vídeo, es Stitch, ¿vale? Y ahora está el perro ladrando y no puedo hacer el puto vídeo. Siempre me ignoráis y cuando intento hacer cosas... ¡Dalgua! Es que no sé si llorar, reír... Tirarme por la ventana. ¡Hola a todos! Ya lo he dicho mil veces, ya no sé, es que he perdido la cuenta ya porque lo he intentado 50 millones de veces. Soy Carla, del canal Carla Coven, y hoy he querido hacer un tag de 50 cosas sobre mí, ¿por qué? Porque sí, porque hasta ahora nunca había salido hablando en un vídeo y creo que era muy impersonal, muy soso y que no está de más que nos conozcamos un poquito mejor, ¿no? Así que no voy a enrollarme porque seguramente vendrá el perro y me la liará, me tirará el trípode, se me pondrá encima y no podré seguir grabando. Así que voy al grano y a tomar por culo. Soy muy marimacho y digo muchos tacos. Soy como un... no sé si lo dicen en español, se dice un culo inquieto. Me aburro de todo muy fácil, siempre tengo que estar haciendo muchas cosas diferentes, probar cosas nuevas, aprendo a hacer una cosa, luego lo dejo, empiezo a hacer otra... No puedo estar quieta. Estudié audiovisuales, la carrera, pero a mí lo que me gusta de verdad es el mundo del maquillaje profesional, los efectos especiales y es a lo que me quiero dedicar. Adoro muy mucho, o sea, me encanta el programa Crímenes Imperfectos, los he visto todos yo creo, que todos los capítulos que han salido los he visto y es algo que puedo ver en cualquier momento del día y en cualquier situación, me lo pongo y desconecto. De pequeñita quería ser criminóloga, evidentemente, porque veía Crímenes Imperfectos y CSI y me flipaba. Uy, soy muy fan de Batman desde las películas, la trilogía de Christopher Nolan. Antes tengo que decir que mi superhéroe favorito era Spiderman, pero desde que vi la trilogía de Nolan soy Batman, Batman, Batman Power, tengo un montón de cosas de Batman y me encanta Batman. Me gusta mucho escribir en mis ratos libres, no lo hago muy a menudo, lo hago cuando me apetece, que a lo mejor es una vez al año, pero lo hago. Y de hecho, el año pasado conseguí terminar una novela que colgué en Amazon, Kindle, bueno, os pondré el enlace abajo por si os interesa leerla. Como habéis visto, tengo muchos animales, en total son 11, repartidos entre casa de Sergi, de mi pareja, y mi casa. Casi el 50% o más son adoptados, o adoptados o que estaban en acogida y al final se quedaron en casa, pero sí, tengo muchos animales. Juego a la consola desde que tenía 7 años, cuando los de ellos me trajeron la Play 1, con el Tekken 3 y el Call of Duty Rally. Y desde entonces siempre he sido de Playstation, siempre he sido súper torpe y de pequeña me rompí, no a la vez, por suerte. Los dos brazos, me abrí el mentón contra la bañera, me dieron una colleja y me partí un diente, de hecho lo tengo a mitad de estas prótesis de... Que te ponen así en plan, y es una prótesis... Bueno, me he hecho mil perrerías en el cuerpo y sigo siendo así, soy muy torpe. Mi libro favorito de toda la vida, o sea, me tiene enamorada ese libro, es Misery de Stephen King. He leído muchos de Stephen King porque me encanta, es mi escritor favorito, pero Misery para mí es el mejor libro de él y en general. Me gusta tanto la música clásica como el metal, soy muy, muy, muy fan de Lady Gaga, soy súper tozuga, ultra tozuga, muy tozuga. Stitch. Casi nunca estoy en casa, en mi casa o en casa en general, en ninguna casa, soy de estar en la calle. Mi madre siempre me dice, si algún día hay un terremoto y se hunde en el techo, tranquila, que tú no vas a estar debajo y no te va a pasar nada. Me encanta dormir, podría dormir, bueno, puedo dormir 13 horas al día, un día, y al día siguiente dormir 13 horas más, y con sueño, o sea, a gusto. Es un súper poder inútil que tengo. Mi grupo favorito de música es System of a Down. Me dan pavor y pánico los saltamontes y las lagartijas. Ya sé que suena súper absurdo y súper cudre y súper lo que quieras, pero sí que me dan pavor. Mi comida favorita, o sea, no tengo una porque me gusta comer de todo, pero para mí lo que tengo que comer siempre, cada día, al menos dos veces, es verdura. Me gusta muchísimo la verdura. Tengo 16 tatus hasta el momento y dos piercings. Soy muy poco cariñosa con la gente, no me sale, con los únicos seres vivos con los que soy cariñosa de besar, abrazar, estar ahí, es con los animales. Antes no me gustaban nada los niños y ahora cada vez me gustan más. Me dediqué a hacer tatuajes durante cuatro años de mi vida, años, es lo que os decía, es que me aburro de todo. Me gusta mucho jugar al póker, ahora hace un montón que no juego, pero me acuerdo que hace años los planazos de sábado era juntarnos con los colegas en casa de alguno, cenar, tal, no sé qué, y hacer timbas que podían durar cinco, seis, ocho horas en plan súper viciados, pero es que nos lo pasábamos tan bien jugando al póker. Stitch. Maravilla. Mi género de cine favorito es el terror. Dibujo desde que tengo uso de razón. Muchas veces me han preguntado, ¿dónde aprendiste a dibujar o cuándo empezaste? Y siempre les digo lo mismo, es que no lo sé, porque dibujo desde que tengo memoria. O sea, desde siempre. Me re que te encanta y me chifla disfrazarme. Si yo pudiera, o sea, si fuera posible en un mundo ideal ir disfrazado cada día de una cosa diferente por la calle en plan celebración, yo sería tan feliz. Me encanta ir en pijama todo el día. Soy chica Disney, a tope. Me encanta Disney, me he criado con Disney y me seguirá gustando toda mi vida, yo creo. No sabría explicarlo muy bien, pero me gusta mucho la gente rara y no considero que raro sea un insulto, al contrario. Yo lo veo como un cumplido. Para mí Lost será siempre el santo grial de las series. Que luego sí, están sacando muchas que son buenísimas y sacarán probablemente muchas que serán buenísimas, pero como Lost no habrá ninguna. Para mí yo soy Losty, forever and ever. Siempre me levanto de muy mala leche, ya sea a las 7 de la mañana o a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde. Da igual, me levanto de mala leche. Me encantan los Playmobils. Soy muy friolera. Una de las cosas que más odio o intento evitar en mi vida son los enfrentamientos, las discusiones, los gritos. Es algo que me hace sentir súper incómoda y huyo. Mi videojuego favorito es Bioshock Infinite. Hay muchos otros que me encantan y que soy súper fan de estos juegos, pero para mí Bioshock Infinite marcó un antes y un después. Lo he jugado como 5 veces, contando la última que fue en Play 4 ya con la remasterización. Y no me canso de él. Sufro de ansiedad desde hace dos años y bueno, es un poco de rollo, supongo que los que tengáis ansiedad sabéis lo que es. A mí personalmente me dan ataques de pánico y de llorar y quedarme bloqueada y... Es un coñazo, realmente. No me gusta... Iba a decir nada, pero bueno, sí. Casi que no me gusta nada el dulce. Soy muy, muy hipocondríaca. Siempre que me pasa algo en plan... Yo que sé, me levanto con dolor de pierna porque he tenido un tirón durante la noche o he dormido mal o lo que sea. Me ha volado hoy en plan de que tengo una lesión irreparable y que tengo que ir al médico y me van a tener que operar y no sé qué y... Si me tocara la lotería, en plan que fuera rica del cagar, me compraría una casa... Bueno, me compraría un terreno enorme, tendría una casa pequeñita para no tener que limpiar mucho, pero tendría un terreno gigantesco solo para tener animales. Todas las plantas que he tenido, absolutamente todas, se me han muerto. Incluso dos cactus. Desde siempre me he llevado mejor con los chicos que con las chicas. No sé por qué. Soy muy de mi padre y mi madre. O sea, para mí mis padres son mis superhéroes desde pequeña y lo son ahora. Tengo una falta de pigmentación en el ojo derecho, que quiere decir que en una franja de liris no tengo color y tengo como una rayita azul. Esto es un poco raro, ¿vale? Pero adoro todo lo que esté relacionado con Titanic. No con la película en sí, que también la película me encanta, pero todo lo relacionado con el hecho histórico de Titanic me encanta. Tengo los documentales, tengo merchandising, tengo maquetas, tengo cuadros, tengo puzles, tengo de todo. Me encanta. Me emociono con muchísima facilidad. O sea, nivel de llorar con anuncios de la tele. Soy muy vaga y no me gusta practicar deporte, lo reconozco. Esto de sudar, que si las agujetas, que si no sé qué. Me encanta mucho la ropa fea. Soy muy introvertida. O sea, en el sentido en el que yo, a mí contar mis problemas, cómo me siento, si estoy rayada por algo, si no sé qué. Esto a mí se me da fatal. Y por último, ya hemos acabado, por fin, estáis hartos de mí. El primer canal de YouTube que abrí fue hace ocho años y colgaba vídeos, videoclips de los Sims 2. Los borraron por tema copyright y nunca más los vi. Es lo que hay, es la vida. La vida es dura, chicos y chicas. Y nada más, ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado el vídeo. No os voy a decir lo que tenéis que hacer porque os sabéis de sobras. Y espero que tengáis un día genial, que seáis muy felices y hasta otra. ¡Gracias!